Sí, esta soy yo, Sel Ramos. Yo, tengo 28 años, soy Tauro. Soy soñadora, divertida, fiestera, viajera, optimista, amiguera, habladora y un poco loca. Esta soy yo. Pero todo cambió. Hace un año decidí comenzar una nueva aventura. Sin que nadie más me conozca, sin familia o sin amigas. Prácticamente empezar desde cero. Creo que todos hemos querido desaparecer en algún momento de nuestras vidas. Y sí, ya lo hice. Quiero que estén aquí conmigo. Si alguna vez te sentiste sola, estoy aquí para ti. Y hasta soy yo. Una latina en Nueva York. No te olvides de suscribirte a mi canal. No te olvides de suscribirte a mi canal. No te olvides de suscribirte a mi canal.